El año 2022 ha sido especialmente volátil para el precio de los materiales de construcción por varias razones. Una de las cosas que nos ha perjudicado mucho es el gasoil. El gasoil ha subido una barbaridad. En un año se ha incrementado, ha subido las tarifas casi cuatro veces desde marzo hasta aquí. A esto hay que sumarle la falta de mano de obra. Lo que no hay es oficios, porque hay muchos oficios que se han ido perdiendo con todos estos años de la crisis que hubo anteriormente. Anteriormente, entonces sí cuesta trabajo encontrar oficios. Albañiles, carpinteros, estructuristas, empieza a haber escasez de mano de obra. Una cadena de problemas que han contribuido a tensionar los precios de la vivienda. Complicado mantener los precios pactados y tratados en los contratos. Aunque esto haya provocado que en algunas ciudades la demanda de construcción haya disminuido, las casas unifamiliares han sido el impulso económico del sector inmobiliario. Hay muchas viviendas unifamiliares. Prácticamente en Lorca lo que más está funcionando es viviendas unifamiliares. La gente busca mucho que las viviendas tengan espacios libres, que tengan espacios abiertos. Y entonces ya los proyectos empiezan a tener en cuenta esas tendencias. Pero según los expertos, la vivienda encara este 2023 con un descenso en la demanda de construcción y con una ligera bajada en los costes, aunque se seguirán manteniendo más caros que en 2019.